Chicos, cuéntenos un poquito, si bien sabemos que vienen de familia de artistas, bueno, ¿cómo las llevan? ¿Cuántos shows van realizando? Venimos de... mi papá es músico, es guitarrista, me acompañan también cuando puede, cuando él puede me acompaña, el papá de los chicos también es guitarrista, los dos son provincianos, el mío del Chaco, el de ellos de Fantafé, vienen con la música ya desde allá prácticamente, igual que mis abuelos, música folclórica, uno de chico va mamando prácticamente porque se rodea de ellos. Yo arranqué a tocar el acordeón a los 12 años y trabajo de la música, de chiquito nomás, ¿cuántos shows llevo? No sé, pero tocamos siempre. Está bueno, está bueno. Siempre tocamos, siempre tocamos, siempre tocamos. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes chicos? No, y nosotros también. Arrancamos de chicos, yo arranqué a los 15 años, a Iván lo conozco prácticamente un año después que yo empecé con la música y de ahí que nos juntamos empezamos a tocar, si bien en un momento hacíamos otro género, ¿qué género hacían? Pods melódicos, baladas, bueno, después arrancamos a hacer el chamamé, no fue bien, no está yendo bien y aparte a la gente le gusta, suena lindo y estamos contentos con eso. Tenemos el pro de que vivimos cerca también, estamos a la vuelta prácticamente, entonces estamos todo el tiempo comunicados y si hay que ensayar o algo, estamos todo el tiempo ahí nomás y eso también nos ayuda. ¿Ajul con la música? ¿De qué zona son? Remedio de Escalada. Ah, bien. Los tres de Remedio de Escalada. Vivimos cerca de la 45 de la terminal de las 45. Sí, sí, ubico, ubico. O sea, de la zona. Sí, somos de la zona, somos de la zona. Muy bien. ¿Ya habían venido alguna vez a la radio? La primera vez que venimos a la radio. Ah, bueno. Bueno, en general últimamente son principiantes. Sí, sí, sí. En principios a la radio. Espero que se lleven la misma alegría que se llevan los que hasta ahora han venido por primera vez. Sí, estoy muy cómodo, muy cómodo. Estamos contentos y hasta ahora estamos disfrutando y lo vamos a seguir disfrutando. Bueno, genial así. Bueno, Teresa, Fabián de Avellaneda se estuvo comunicando, acertó la consigna de Bambú. Mónica de Avellaneda también acertó la consigna de Bambú. Graciela Joffre acertó la consigna de Bambú.